La calle angostita, morilla en las viñas, la caza una posta junto al callejón. Mirando el paisaje pasar a la orilla de la sequía el sauce, aprendió el amor. Mi padre contaba de carpintería donde fue la briego leyenda y gorrión. Mi madre surcía de sueños la siesta y nada sobraba juntito al fogón. ¿Dónde está mi niñez? ¿En qué azul dormirá el grillo de las primaveras que no canta más? El paso de esas golondrinas que no volverán. La ronda de las muchachitas, nuestra soledad. Y el sueño de mis padres jóvenes, ¿a dónde irán? Qué lindo provocar fogatas, comprender el pan. Dormirse bajo la fragancia del jazmín fugaz. Saber que no hay más barriletes por sobre el hogar. Y abrirse el pecho de nostalgia lejos del hogar. Y en noches de invierno, juntito al bracero, sembrábamos sueños sin adversidad. Qué triste el susurro del viento del norte, que atrás ha quedado la primera edad. ¿Dónde estás, mi niñez? ¿En qué azul dormirá el grillo de las primaveras que no canta más? El paso de esas golondrinas que no volverán. La ronda de las muchachitas, nuestra soledad. Y el sueño de mis padres jóvenes, ¿para dónde irán? Qué lindo provocar fogatas, comprender el pan. Dormirse bajo las fragancias del jazmín fugaz. Saber que no hay más barriletes por sobre el nogal. Y abrirse el pecho de nostalgia lejos del hogar. Saber que no hay más barriletes por sobre el nogal. Y abrirse el pecho de nostalgia lejos del hogar. ¡Bravo! ¡Fantástico! La apertura musical de Dinámica. Muy buenas tardes para todos. Estamos con Manisa Olivares abriendo este programa aniversario del 461 años de la provincia de San Juan. Manisa, ¿cómo estás? Bien, Raúl. ¿Cómo no voy a estar bien? ¿Vos escuchaste lo mismo que lo escuché? No, no. Fantástico. El corazón así como, no sé, no tengo palabras para describirlo. Qué hermosa interpretación, Andrés. Felicitaciones. Como para que vos vayas evaluando lo mucho que tenemos para el programa de hoy en cuanto al día de la fundación de San Juan. 461 años de nuestra patria chica. No solamente el honor de tenerlo, Andrés Cantos, acá en el programa, sino también vamos a hablar con un periodista, con un colega, en un ratito nada más, San Juanino, que vive hace muchos años en España, en Benidorm, en una de las islas... Gracias. Gracias.